El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombra en la noche Y yo en la sombra camino muy lento Vientra andando a la luna Se inició a por sus púas En mi corazón En esa noche tan fría y calida Pasando siempre yo mismo me brinco Y por más que quiero guiarla Dice ya esta y olvidarla No recuerdo el viento El viento Solo y triste por la acera Va este corazón transito Con tristezas penas Sintiendo y viento Porque aquello con sonido Y abierto la pateta Perdido Perdido Como un duende que en la sombra Mal la boca Y mal la nombre Verá Y mal la boca 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 con una cortecita y yo voy como un descanso siempre, solo, siempre, amante y recordar y recordar y escuchar por fijar hasta los huesos ganados y el arco y humillando este tormento todavía pasa el viento de tu cambio solo y triste por mi ser cuantos corazones parecí con tristeza de la pena viento 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 porque el beso con su olvido y de abierto una cortecita perdido como un doble que la sombra malabuja y malabuja verá la luna tristeza si hasta el cielo se ha vuelto a sonar inner o que la sombra la sombra no y el reto donde la sombra en descanso con su olvido Gracias.